¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a su canal El Rincón de los Reptiles, un nuevo video el día de hoy. Vamos a presentarles los que les había comentado cada uno de los terrarios. Vamos a ver el día de hoy cómo están, de qué están hechos, medidas, constitución, para que vean lo que hay albergado en cada uno de ellos. Acompáñenme. Bien, generalmente este, bueno este es un rack de venenosos pero comenzamos con una pitón bola, bueno este es un terrario de una pitón bola, no es venenoso pero es lo que teníamos a la mano ahorita para poner a esta pitoncita, se llama mandrágora, es un terrario de aproximadamente 80 centímetros de largo por 50 de ancho y 60 de alto. Abajo tenemos aquí una crótalos atrox, hembra, una pequeñita está escondida y aproximadamente vamos a hablar sobre ella. En la parte de acá abajo tenemos una crótalos atrox macho, lo interesante de estas dos es que tienen genes hipermelanísticos y albinos, van a seguir por ahí algo, algo interesante. En la parte de más abajo tenemos a una crótalos molosus, ya hemos hablado sobre ella en algún vídeo. Y en la parte más abajo tenemos a una víbora de cuernitos, ahorita no sale porque es nocturna, debe estar escondida pero ya por las noches es cuando sale. Bien, básicamente es un terrario hecho con un mueble de estantería, forrado con madera, recubierto con, bueno pintura, vidrio, bueno quedó este muy distinto del mueble original pero quedó un buen resultado, todos tienen luces led y placa térmica, excepto la de abajo porque esa es una serpiente que requiere clima frío, ahí le vamos a adaptar un pequeño ventilador para que siempre esté temperatura más baja, es más difícil bajar la temperatura que subirla. Bien continuamos por este lado, en este lado tenemos el sector de las iguanas se podría decir, en este tenemos una iguana, dos iguanas verdes, como ven las plantas ya no existen, las iguanas son especialistas en comerse las plantas, pero ahí quedó algún vestigio, yo creo que vamos a cambiar a plantas artificiales de buen tamaño, resistentes para que no se las puedan comer y el terrero se vea siempre verde, en la parte de abajo tenemos a una iguana negra, cabe mencionar que por la hora ya la iguana ya se fue a dormir, ahorita ya las luces estaban apagadas, de hecho este por motivos de grabar el vídeo pues las volvimos a prender, pero ya la iguana ya se fue a dormir, como es diurna, ella agarra y se esconde, cuenta con focos de calor y focos de UVB para su calefacción y que tengan sus rayos UVB, por este lado tenemos el sector de los bananos y pitones, en este de acá arriba tenemos a una pitón macho, es una super tigre, no es una, es una tigre purple, es un fire, si no me fallan los cálculos, macho de 2 años, está allá no, esa siempre tiene hambre y en la parte de abajo tenemos una sorpresita y ya les hablaremos más delante, tenemos una pareja de eloderma o Rhythm, vamos a ver qué podemos hacer con ellos, estos son unos flojonazos, se la pasan todo el día dormidos, pero ya en la noche andan muy activos y en la parte de abajo pues tenemos estos canijos que ya los conocemos, los varanos de agua, los varanos salvator, estos son lagartos muy inteligentes, a pesar de que están estrenando un terrario nuevo, ya lo han abierto dos veces, ya tuve que ponerle llave a la vitrina, porque realmente ya aprendieron a abrir las puertas, les duró un día el gusto, en cuanto aprendieron a abrir la puerta, pues escaparon, ya tuve que ponerle llave y ahora están muy seguros, pero pues en todas formas hacen el intento por escapar, ellos siempre son, son así, son lagartos muy inteligentes, por este lado tenemos a la pareja de varanos Argus o varanos Panoptes, ya se fue a dormir también, está bajo una teja que está aquí, tiene su cueva, esta hora es la hora de que ya se mete a dormir, recordemos por motivos del vídeo, estamos volviendo a prender la iluminación, pero él ya estaba dormido, ya ahorita lo vamos a dejar descansar, lo mismo con este, ahí se puede ver su cola, abajo de esa teja, ya se fue a dormir, ya estaremos hablando sobre él, un vídeo específico para hablar sobre las generidades de este varano, pero ahorita por el momento es mostrar el terrario, básicamente fue ese terrario largo, este terrario tiene la ventaja que en un futuro se puede quitar la división y hacer un terrario largo, para que quepan puestos ejemplares o estén más a gusto, y por este lado tenemos un terrario con bastantes divisiones, aquí tenemos boas, tenemos una parejita de boas, se ven hasta el final, y de los otros lados tenemos algunas pitones reticuladas, están ahí al final, y por el otro lado tenemos acá, estos terreros también tienen su división, pero se la quitamos para que fueran más largas, y tenemos una pitón reticulada, es un fire purple, hembra, es una hembrita, abajo tenemos una purple macho, es una reticulada purple macho, y en la parte de abajo tenemos a una nominal, una nominal que nunca puede faltar, en una colección, a mí me gustan mucho las nominales, creo que tienen todo lo que debe de tener una, una pitón reticulada, todos los colores de la gama, pero sí, es una hembrita, entonces por aquí ya tenemos varias parejas, todos los terreros cuentan con su iluminación automática, cuentan con su, con su iluminación LED, y contamos con su placa térmica, pues bien, básicamente eso es lo que tenemos aquí, ah, de este lado se me voy a mencionar, tenemos pues obviamente su comida, los ratones, y tenemos aquí pues básicamente todo lo que envuelve, nos faltan algunas cositas, pero poco a poco sobre la marcha vamos a ir mejorando, vamos a ir arreglando todo lo que tenemos aquí, pero vamos a hacer más vídeos ya posteriormente sobre cada animal, bien, pues esto será todo por hoy, no olviden suscribirse, darle like, compartir, déjenos sus preguntas, sus comentarios en la sección de comentarios, por favor, cualquier cosa estamos para servirles, de acuerdo, hasta luego, espero les haya gustado, bye. Gracias. 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 Gracias.